Escuchad, mira, digo perdonadme, mira, escuchad lo que hay aquí. Qué pasada, eh. Tú me contabas que Camilo Sexto para ti lo es todo. Bueno, pues tenemos aquí una cosa. Mira, perdonadme que no os escucho, pero qué canción tan fabulosa, de verdad, para... A ver, canta tú. Y al loro con Alfredo. A la de tres tú también, venga. Atención. ¿Eres capaz de cogerlo? Es que vamos a cantar una canción que me gusta. Venga, vamos a por una que molera. Vamos a una que molera. Venga, vamos a dejar esto arriba y que nos vea Camilo de donde está, bien alegres, eh. Desde arriba, ahí está. Venga. Mirad. Atención. Vamos. Es que se cruza y queremos que salga bien todo. Venga. Mirad, chicas. Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón. No sé luchar contra el amor. Siempre me voy a enamorar de quien de mí nunca enamora. Y es por eso que mi alma llora. Y ya no puedo más. Y ya no puedo más. Siempre me repite la misma historia. Y ya no puedo más. Gracias, Marta Torres. Dejamos a la Sociedad General de Autores en ese homenaje que le están dando a Camilo Sexto. Porque nosotros, si nos permiten, como siempre, los lunes acabamos.